A las once de la noche te hablo y el mío Oye la voz de tu amante que ha apasionado Las horas se me hacen años que no te miro Y que hasta mi dulce sueños por ti he olvidado Y que hasta mi dulce sueños por ti he olvidado La luna del alto cielo me da sus rayos Para que yo te ilumine blanca gardenia Mira que loco y perdido en la calle me hallo Cantándote apasionado con mi vigüela Cantándote apasionado con mi vigüela La luna del alto cielo me da sus rayos Para que yo te ilumine blanca gardenia Mira que loco y perdido en la calle me hallo Cantándote apasionado con mi vigüela Cantándote apasionado con mi vigüela Cantándote apasionado con mi vigüela Solo me vivo en la calle con mi botella Cantando con mi vigüela 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 Si tú ya no me quieres te tengo que seguir Pues yo ya me cansé que tú me hagas sufrir Y quiero que no quieras tú serás mi mujer Hija de la guayaba me tienes que querer A veces vengo a verte pa' poderte besar Pero tú me preguntas más de lo regular Ay mi chiquita linda no me hagas más pensar Pues quiero que no quieras tú mi vieja serás A mí me da la cuina si te vengo a buscar Porque en mí yo te busco no te puedo encontrar Si tienes otros chivos mandalos al cuartel Hija de la guayaba me tienes que querer Si tú ya no me quieres te tengo que seguir Pues yo ya me cansé que tú me hagas sufrir Y quiero que no quieras tú serás mi mujer Hija de la guayaba me tienes que querer Si tú ya no me quieres te tengo que seguir Pues yo ya me cansé que tú me hagas sufrir Y quiero que no quieras tú serás mi mujer Hija de la guayaba me tienes que querer A mí me da la cuina si te vengo a buscar Por más que yo te busco no te puedo encontrar Si tienes otros chivos mandalos al cuartel Hija de la guayaba me tienes que querer Hija de la guayaba me tienes que querer Andándome yo paseando entre mezquites y no pares Me encontré una linda ardita De esas que muy poco sale A la orillita del río nos fuimos a platicar Le dejé cosas duritas y le empecé a enamorar Y correspondió con un gran beso Sincero amor guardo en mi pecho Nos tomamos de la mano Bajo las sombras de un sauce Mirando el agua correr El día se nos hizo tarde Me dijo tengo que irme Quiero mirarlo de nuevo La primavera siguiente Cuando llegue el frío invierno Quiero que usted Sea mi dueño Juro por Dios Amor eterno Y así pasaron los meses Y volvió la primavera Por la desesperación Sale a buscar a mi reina Y mira con la sorpresa Con que me vine a encontrar A la indita del río Ya no la volví a mirar Se la llevó El ancho río Con él se fue El amor mío Música 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 Ahora me encuentro muy triste Bajo las sombras del sauce Música Mirando el agua correr Como va creciendo el sauce Imaginando que sale Con su cabello mojano Que me toma de la mano Y muchos besitos nos damos No se podrá Solo imagino Solo imagino Porque mi amor Se ahogó en el río Música Tanto esperar el momento Pa' que llegara el encuentro Es una historia de amor Que tal vez parezca un cuento Cuatro estaciones Cuatro estaciones el año Yo me tuve que esperar Para mirar a la indita Y luego llevarla al altar No me esperó No me esperó Ella se ha ido O ella se fue Era amor mío Porque era mi amor La indita del río La indita del río La indita del río La indita del río Estaba naciendo Una pista en la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa Un poludo en el aire Que en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos De la federal Llegan asustando A los trabajadores Diciéndola Quieren para traficar Quieres el macizo Quiero que me digan Porque para celdas Para caminar O solo que traigan De los que me gustan Con eso todito Se puede arreglar Como ahora los radios Ya son muy usuales Se comunicaron Para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana Nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las zafras Nos dejan champear Cuando es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero Con ellos hablar Que vayan pa'l rancho Donde yo he nacido Allá tengo pista Para aterrizar Quiero que se pongan Al tiro conmigo Y buen billetito Se van a llevar Estaban haciendo Una pista en la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa Un boludo en el aire En pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Era azul con blanco Eran elementos De la federal Lo valiente Desherencia de su padre De su madre Ha heredado la humildad El apoyo Lo recibió Del cárcel Zacatecas En su tierra natal Muy a gusto Se la pasaba En Jalpa Hasta que un día Lo hicieron enojar Le ordenaron Le ordenaron matar Una familia Y Panchito No quiso Obedecerlo Sus principios No se lo permitían Había forma De cómo Convencerlo Matar niños Mujeres Inocentes Y por nada Panchito No iba a hacerlo A Panchito Las broncas Le llegaron Porque no quiso Cumplir una orden A todita Su familia Secuestraron Le pegaron Donde más Le duele al hombre Del más grande Al más chico Torturaron Lo que hicieron En verdad No tiene nombre Como pudo Panchito Hizo las cosas Y logró Rescatar A su familia La santísima muerte Es milagrosa Y con Panchito Ahora va la mía La familia Es sagrada Y no se toca Se metieron Con el que no debía Grandes jefes Le dieron el apoyo Del gobierno Y también De la mafia Y asignaron Un grupo De sicarios Equipados Con todo tipo De armas En caliente Llegó y limpió El estado Se vengó Y hoy es jefe De la plaza Aquí estamos Para lo que se ofrezca Soy derecho Y siempre fiel Al carpe A la orden Coma tanta hamburguesa Usted sabe Que yo nunca De arrancarme Soy Panchito Soy de Calpa Sacatecas F1 Esa es mi mera clave Cariño ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Con quién Te andarás Paseando? No me calienta Ni el sol Por eso vivo En el trago Solo la muerte Es ausencia Tú volverás A mi lado Dijiste No volveré 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 Allá en la noche callada, para que se oiga mejor Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Morena de ojasos negros, párpados vaciladores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne, ay sí, ay no Yo soy como el pobre cisne, que cuando tantas se mueren Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo No creas que porque canto, tengo el corazón alegre Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Quisiera formar contigo el nido de mis amores Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Yo soy como el pobre cisne, que cuando tantas se mueren Amame mucho, que así amo yo Amame mucho, que así amo yo Soy un hombre que viene de rancho Y me gustan las cosas bien claras ¿Quién te mandan a verme escogido? Mujer vanidosa, si tú ni me hablabas ¿Quién te mandan a verme escogido? Mujer vanidosa, si tú ni me hablabas Tú bien sabes que me gusta el vino Y que soy un gallico de entrada Que me gusta darle gusto al gusto Me pierdo unos días sin verte la cara No me importa que cuando regrese la dueña de mi alma Se encuentre enojada Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté He de cantar tu canción preferida Y en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Bien recuerdo que hasta te arrullabas Para oírme cantar allá en rancherías Bien recuerdo que hasta te arrullabas Para oírme cantar allá en rancherías El dinero no es todo en la vida El placer se gusta gastar Las carreras y los ganos se han dado lecciones Que nunca olvidado Y no pienso pasarme la vida Sufriendo y penando Si me has olvidado Dame el gusto mujer de tomar y gozar de la vida Tú bien sabes que donde yo esté He de cantar tu canción preferida Si en el rancho tomaba y cantaba Y hasta amanecía Bien recuerdo que hasta te arrullabas Para oírme cantar allá en rancherías Bien recuerdo que hasta te arrullabas Para oírme cantar allá en rancherías Bien recuerdo que hasta te arrullabas Para oírme cantar allá en rancherías Bien recuerdo que hasta te arrullabas Y hasta amanecía Con mis ojos vi tus ojos y pensé Se parece a la persona que soñé Me acerqué y te dije hola ¿cómo estás? Tú no hablabas pero yo hablaba además Después de eso A los días hubo besos Hay mucho amor entre los dos porque ya andamos Tenemos cosas en común y disfrutamos Cada talón de cabello Cada besito en el cuello Hay mucho amor entre los dos y va pa' rato No hubo truco, nos quisimos de inmediato En común tenemos todo Tal parece que hasta hay modo Con mis ojos vi tus ojos y pensé Se parece a la persona que soñé Mucho amor entre los dos porque ya andamos Tenemos cosas en común y disfrutamos Cada talón de cabello Cada besito en el cuello Hay mucho amor entre los dos y va pa' rato No hubo truco, nos quisimos de inmediato En común tenemos todo Tal parece que hasta hay modo Con mis ojos vi tus ojos y pensé Se parece a la persona que soñé Que los románticos se los estamos enviando Que los románticos se los estamos enviando Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me atentaste otra voz? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me atentaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Más tarde llega la calma Pasen este amor con veras Y los estamos conociendo de lo romántico Grupo Intensos ¡Ausar!